El Pousasa dos Buccios se encuentra en el barrio de moda Alto Dolmaita. Ofrece acceso a varias playas exclusivas, habitaciones elegantes con balcón, un mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Pousada dos Buccios son amplias y presentan una decoración de buen gusto. Todas cuentan con aire acondicionado y cama extra grande. Algunas también incluyen una bañera de hidromasaje privada. Los huéspedes pueden reservar clases de buceo o de golf en el mostrador de información turística del Pousada dos Buccios. También pueden alquilar bicicletas para explorar las playas de la región. El Pousada sirve el desayuno todos los días y dispone de un bar. La calle comercial Roadas Pedras está a solo 500 metros y ofrece varios restaurantes, bares y lugares de ocio. El Pousada dos Buccios está situado a solo 100 metros de la playa Orla Bardot, a 400 metros de la playa Osos y a 600 metros de la playa Acera e Acerina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.